Bienvenidos al programa de hoy, comprendemos la influencia del microbiota en la salud de las personas. A lo largo del programa, les ofreceremos información que les permitirá establecer la influencia que estos microorganismos que viven en un tubo digestivo y que reciben el nombre de microbiota, pueden tener en los pensamientos, emociones y en el comportamiento de las personas. Así es Rocío, pero antes quiero recordarles brevemente lo que trabajamos en el programa anterior. En ese programa, consideramos dos temas importantes. Hablamos acerca del aparato digestivo y del sistema nervioso entérico. Del aparato digestivo dijimos que está formado por el llamado tracto digestivo, que también suele conocerse como gastrointestinal, y que está formado por una serie de órganos huecos unidos en un tubo de aproximadamente 11 metros de largo, y que está retorcido además, y que comienza en la boca, luego pasa el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon, el recto y termina en el ano. El hígado, el páncreas y la vesícula biliar son también órganos del aparato digestivo, y tiene funciones principales como ingerir los alimentos, descomponerlos para que los nutrientes puedan ser absorbidos y eliminar aquello que ya no se puede digerir. Del sistema nervioso entérico dijimos que es la parte del sistema nervioso autónomo encargado de las funciones vitales gastrointestinales. Las principales funciones que desempeña el sistema nervioso entérico en su conjunto son las siguientes. 1. Determina los patrones del movimiento del tracto gastrointestinal. 2. Controla la secreción del ácido gástrico. 3. Regula el movimiento de los fluidos que cruzan el epitelio intestinal. 4. Modifica el flujo sanguíneo a nivel del estómago y los intestinos. 5. Modifica y regula la absorción de nutrientes. 6. Interactúa con el sistema endocrino intestinal y también con el sistema inmunitario. 7. Mantiene la integridad de la barrera epitelial que dividen a las células en nuestros intestinos. Así que no olvidemos esas ideas clave del programa anterior. Tomando en cuenta lo mencionado por Wilfredo, a continuación paso a comentarles el reto que tendremos el día de hoy. Y es explicar cómo el microbiota influye en la salud de las personas. Para lograrlo seguiremos los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro que indique en qué parte del cuerpo humano se encuentran estos microorganismos que conforman el microbiota, así como sus efectos en la salud. Paso 3. Con todos los datos anteriores deberán construir una explicación con base en la información científica que les ofrecimos en el programa. Paso 3. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender mejor el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con la maestra Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan responder al reto del programa de hoy. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de Educación Secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, durante el programa utilizaremos algunos términos poco familiares para ustedes, por lo que les recomendamos que tomen nota de ellos y averigüen un poco más. Queremos decirles también que la ciencia construye sus explicaciones sobre los hechos o fenómenos que suceden a nuestro alrededor y para comprenderlos utiliza términos específicos, de tal manera que puedan ser comprendidos por cualquier persona en cualquier lugar del mundo, por ejemplo, la palabra microbiota, y así sucesivamente. En la primera parte del programa de hoy hablaremos sobre el microbiota y en la segunda parte sobre la conexión que hay entre el intestino y el cerebro, así como con la salud. Del microbiota diremos que es el conjunto de microorganismos que colorizan la piel, las mucosas y principalmente está formado por bacterias, pero también podemos encontrar virus, hongos, levaduras y protozoos. El microbiota juega un papel esencial en nuestra vida, hasta el punto que ésta sería imposible en ausencia de ellos. Por lo tanto, la relación es generalmente mutualista, es decir, beneficiosa para los dos socios, nuestro cuerpo y el microbiota. Los microorganismos que componen el microbiota son muy abundantes, su número supera en unas 10 veces a la cantidad de células que tiene nuestro propio cuerpo. Así es Wilfredo, el conocimiento de la existencia de un microbiota asociado a nuestro organismo es muy antiguo. Así, en la década de 1880, Teodoro Scherich realizó extensos estudios sobre el microbiota de las heces y su relación con la fisiología de la digestión, mientras que Albert Dutherland descubrió en 1892 los lactobacilos vaginales y su papel preponderante en la protección de esta cavidad frente a las infecciones. Los efectos beneficiosos del microbiota autóctono pueden resumirse en cuatro. Primero, función metabólica, es decir, sirven para favorecer la digestión. A través de la fermentación de los alimentos que no son digeribles, permiten la absorción de nutrientes como aminoácidos, azúcares y vitaminas a través de las células del intestino. Participan también en la síntesis de los metabolitos de ácidos grasos, de cadenas cortas, así como de vitaminas como la vitamina K, la B12 y la B8. La segunda función es la función de barrera, es decir, sirve para defendernos contra otros microbios, toxinas, etc. La producción del moco protector de las células del intestino. La tercera función es de la defensa. Desarrolla el sistema inmunitario intestinal. El intestino es el principal depósito de células inmunitarias del organismo. Por su parte, el sistema inmunitario influye sobre la composición y la diversidad del microbiota. La cuarta función es de mantenimiento. Es decir, se encarga de que el intestino tenga la cantidad necesaria de la mucosa intestinal para que ayude a las funciones metabólicas. Wilfredo, por ejemplo, en la piel, según nos dice Ignacio López Goñi, microbiólogo español, en su libro Microbiota, dice lo siguiente, que el microbiota de la piel es un ecosistema muy complejo y se adquiere en el nacimiento al entrar en contacto con el microbiota de la vagina, en un parto por normal o con el microbiota del vientre en caso sea por cesárea. Este microbiota de la piel va evolucionando de forma progresiva y varía de un individuo a otro según la edad. También hay que tener en cuenta el nacimiento, pubertad o la vejez, el sexo, si es hombre o mujer, los factores genéticos, los factores psicoquímicos, como la humedad, el pH, la temperatura, el contenido lipídico de la piel, el entorno, que tiene que ver con el clima, localización, y el estilo de vida, por ejemplo, la higiene, los productos cosméticos, sus condiciones socioeconómicas, así como el estado del sistema inmune, la asistencia de enfermedades, la toma de medicamentos, entre otros. También difiere en una misma persona, según el lugar, por ejemplo, sean las caras, las axilas, la espalda. Su desequilibrio está relacionado con enfermedades dermatológicas como el acné, la psoriasis o la dermatitis atópica. Comprender la implicancia del microbiota de la piel en los mecanismos que origina algunas enfermedades permitiría mejorar su tratamiento. Queridos estudiantes, como verán, la presencia de bacterias, virus, hongos, levaduras y protozoos en nuestro cuerpo es de lo más normal, y al respecto, Luis Gual nos dice lo siguiente, en su libro Historias del inframundo biológico, que una persona que tiene un peso de aproximadamente 70 kilogramos tiene en su cuerpo 39 millones de millones de microorganismos que conforman el microbiota y que las células humanas son sólo 30 millones de millones. Eso quiere decir que una persona tiene más microbios que sus células propias. A continuación, comentaremos acerca del microbiota del aparato digestivo, y tendrán que prestar mucha atención, ya que comenzaremos a mencionar algunos nombres especiales de los principales tipos de microorganismos que habitan este aparato digestivo. El aparato digestivo presenta multitud de conductos y cavidades, en cada uno de los cuales encontramos un microbiota característico. Por ejemplo, en la boca, encontramos una multitud de bacterias, protozoos y levaduras. El papel de beneficio mutuo de muchas de ellas es discutible, según los investigadores. Así, encontramos estreptococos y algunas otras bacterias que causan las caries y otros problemas dentales, debido a que producen un ácido que ataca el esmalte de los dientes. Las levaduras son responsables de las aptas que aparecen con frecuencia en la mucosa de las personas que tienen el sistema inmune debilitado. Rocío les comentará más acerca de las siguientes partes de este tubo digestivo. Esófago No existe colonización permanente de bacterias. El esófago es un conducto virtual, porque se cierra automáticamente por la musculatura que lo rodea para evitar regurgitaciones, por lo que la comida se abre paso a través de él y arrastra a los posibles microorganismos que pudieran intentar establecerse en él. Estómago Fundamentalmente se encuentran lactobacilos. La acidez estomacal es una barrera que casi no pueden atravesar los microorganismos que ingerimos con la comida o la bebida, protegiendo así al intestino frente a las infecciones. Por otra parte, aproximadamente el 40% de la población alberga Helicobacter pylori, que se asocia a la producción de gastritis, úlceras pépticas e incluso algunos tipos de cáncer gástrico. Siguiendo al interior del aparato digestivo, encontramos el intestino delgado. En el duodeno, el microbiota es escaso todavía porque contiene parte de la acidez estomacal y en él desemboca los conductos biliar y pancreático. La bilis es tóxica para muchas bacterias y el fluido pancreático contiene una serie de enzimas que podrían literalmente digerir a las bacterias que se quisieran establecer allí. En el ayuno, se va incrementando la concentración bacteriana, que está formada especialmente por lactobacilos. Escuchen bien esta palabra, lactobacilos. En el ilión, la concentración y diversidad de los microorganismos resistentes aumenta rápidamente y va reflejando progresivamente la que tenemos en nuestro intestino grueso. En la siguiente parte del aparato digestivo, encontramos el intestino grueso. La cantidad de microbios que contiene es enorme. Está dominada por bacterias, pero también hay arqueas, hongos como las levaduras y protozoos. Se calcula que hay más de 500 especies ocupando ese hábito. Dentro de los grupos bacterianos que habitan en el intestino grueso, los más abundantes son los firmicutes y los bacteroidetes, que constituyen aproximadamente el 35% del total en cada caso, seguido por las actinobacterias, que serían algo menos del 10%. La inmensa mayoría de estas bacterias son anaerobias, es decir, no necesitan oxígeno, son estrictas, es decir, obtienen la energía que necesitan a través de la fermentación o de la respiración anaerobia, pudiendo morir en presencia del oxígeno. Esta característica las mantuvo como desconocidas hasta que se desarrollaron los métodos independientes del cultivo, que identifican a los microorganismos a través del análisis de la secuencia de nucleótidos de sus genomas. Hasta esta parte hemos hablado de los microorganismos que conforman el microbiota. Te recomendamos que hagas un cuadro en el que coloques el tipo de microorganismo presente según las partes del cuerpo humano, si en la piel o a lo largo del aparato digestivo. Este será un insumo importante para que cumpla el reto del programa de hoy. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria Aprendo en Casa. En esta parte del programa les hablaremos acerca de cómo se relacionan los intestinos con el cerebro y la salud. El microbiólogo español Ignacio López Goñi, en su libro microbiota, nos dice lo siguiente. Que las bacterias de tu boca pueden producirte dolor de cabeza comienza ya a ser una posibilidad y es que las migrañas se han correlacionado con un aumento en la boca de bacterias reductoras del nitrógeno. La migraña o jaqueca puede llegar a afectar a más de un 15% de la población y es más frecuente en mujeres. Las migrañas tienen un componente hereditario y su aparición está influenciada por muchos factores psicológicos, de alimentación, hábitos de vida, horas de sueño, cambios atmosféricos, entre otros. Y sigue diciendo, se ha sugerido también una posible relación entre el microbiota de la boca y el origen de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que los enfermos de Alzheimer tienen una pobre higiene dental y algunas enfermedades bucales que afectan a las encías se han relacionado con una mayor tasa de deterioro cognitivo en las primeras etapas de la enfermedad. Además, existe cada vez más evidencia de la relación entre la respuesta inflamatoria del cuerpo con mayores tasas de deterioro cognitivo. Y el asunto no queda allí. Wilfredo nos seguirá comentando otros casos. Así es Rocío, si bien la investigación no ha establecido la relación o conexión que puede haber entre los microbios y nuestro comportamiento, se sabe que hay ciertos microbios que pueden influir en el comportamiento animal. El virus de la rabia, por ejemplo, causa insomnio, agitación y pavor al agua. El protista toxoplasma Godi hace que los ratones no le tengan miedo a los gatos. Por lo tanto, no debería sorprendernos que algunos trastornos del microbiota intestinal estuvieran asociados a problemas de ansiedad, depresión u otros síntomas mentales. A pesar de la cantidad de la investigación clínica y biomédica existente, todavía no se sabe la causa, la progresión y el tratamiento de otras enfermedades o trastornos neurológicos. Sin embargo, cada vez hay más evidencia, aunque indirecta, de la relación entre los microorganismos que tenemos en nuestro intestino y el sistema nervioso central. Y se ha propuesto que existe una comunicación bidireccional entre los intestinos y el cerebro. Claro, eso a través del sistema nervioso entérico que ya hemos visto. El cerebro es probablemente el sistema biológico más complejo que tenemos, con más de 100 mil millones de conexiones de neuronas y un número similar de otras células, y cerca de 164 billones de conexiones sinápticas entre ellas. Queridos estudiantes, más investigaciones sobre el microbiota han comenzado a encontrar que ésta se relaciona con la presencia de otras enfermedades, como por ejemplo, el microbiólogo español Ignacio López Goñi dice, en un reciente estudio en el que se analizó el microbiota intestinal de 115 pacientes con trastorno bipolar, en comparación con la de 64 individuos sanos, se comprobó que los microbiotas de ambos grupos eran distintos, también con una menor presencia de la bacteria FAECA la bacterium en las personas con trastorno bipolar. El Parkinson también se ha relacionado con el microbiota. Se ha comprobado que los ratones libres de gérmenes desarrollan menos síntomas relacionados con esta enfermedad, y que cuando son colonizados con microbios intestinales de ratones normales o de personas con Parkinson, este efecto se revierte y empeora. Aunque estos experimentos sugieren que el microbiota intestinal juega un papel en el desarrollo de los síntomas del Parkinson, el efecto tampoco es del todo claro. Algunos estudios recientes en los que se compara el microbiota intestinal de enfermos con Parkinson y personas sanas, sugieren también un microbiota proinflamatorio en los enfermos con Parkinson, con menor abundancia en algunos grupos microbianos antiinflamatorios como el prebotela y mayor de proinflamatorios como el proteobacterias. Y así se pueden encontrar más estudios que establecen cierta relación entre el microbiota y la salud de las personas. Hacen falta microbiólogos para que sigan estudiando la relación que tenemos con las bacterias que viven en nosotros, ya que no siempre nos hacen bien, sino que pueden afectar nuestra salud cuando algún tipo de ellas se reproducen sin control en nosotros. Queridos estudiantes, les pedimos también que organicen la información de esta segunda por parte del programa en un organizador visual de tal manera que puedan usarlo para responder al reto del programa de hoy. Ya casi estamos a punto de terminar el programa de hoy, por eso es necesario que nos detengamos un momento y pensemos en cómo responderemos al reto de hoy, que es explicar cómo el microbiota influye en la salud de las personas. Para ello tendrán que escribir un texto teniendo en cuenta los siguientes criterios, así que presten atención. El texto escrito debe hablar acerca del efecto del microbiota sobre las emociones. Otro criterio es que utilice información científica para explicar este efecto del microbiota sobre las emociones. y otro criterio también es que la estriplicación debe ser clara y precisa y que las afirmaciones que realicemos en este texto deben estar fundamentadas.